Hola, buenos días a todos. Soy Belén Carretero, la psicóloga de Barbel Formación. Y en esta ocasión vengo a hablaros de un tema que me habéis preguntado, y es la importancia de la intonación. El hablar claro, el poder realmente pronunciar bien, ¿vale? Hacer gestión gesticular de forma adecuada, mirar a los demás cuando estamos hablando, etcétera, etcétera. Eso influye no mucho, sino muchísimo. Muchos de vosotros tenéis o exámenes orales, o bien en la oposición tenéis que hacer una lectura. Entonces es muy importante que haya ciertas cosas que tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, lo que sí quiero es que si os gustan los vídeos, os gustan los temas que trato, etcétera, etcétera, por favor, que le deis al like. Si queréis que siga haciendo vídeos y todo sobre estos temas. Si queréis que trate algún tema concreto, algo que vosotros queráis, que no sepáis cómo afrontar, algo que queráis que yo trate, algo que realmente a vosotros os preocupa o que no sepáis cómo enfocar, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Y al igual que estoy haciendo este vídeo, pues haré uno con respecto al tema que vosotros me dejéis, ¿vale? Y ahora voy a pasar en directo a poneros un ejemplo sobre el tema de lo que estábamos hablando. ¿Cómo y de qué forma hay que leer o que recitar o que hablar en público? ¿Vale? Como una imagen, vale más que mil palabras, os voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Voy a leeros una poesía. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿La habéis entendido? Ahora os la voy a leer de otra forma. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando una mania de nieve que sabe arrancarla. ¡Ay! pensé, cuántas veces el genio, así duerme en el fondo del alma. Y una vez, y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. ¿Cómo os ha gustado más? ¿Cuándo realmente la habéis entendido mejor? Es muy importante el tono, las pausas, los gestos, las miradas. He escogido esta poesía especialmente por vosotros, porque todos sois genios y todos os estáis esperando, como el arpa, a la mano de nieve que sabe arrancar esas buenas notas, es decir, sacar lo mejor de vosotros. Y que todo el mundo lo pueda ver, lo pueda apreciar, es decir, que sacáis las oposiciones. ¿Vale? Entonces, vosotros podéis. Y tenéis que utilizar eso. Tenéis que intentar, cuando estáis leyendo algo, mantener tres cosas. El tono, pronunciación adecuada. Visualización, mirar a la otra persona. No correr en exceso, porque si vais demasiado rápido, aunque el tono sea más o menos adecuado, que era como, por ejemplo, pasaba en el primero, no da tiempo a la persona que realmente entienda o capte. Si es un tono muy monótono, la persona se aburre, porque es todo lo mismo. Las inflexiones de la voz son muy importantes. Las pausas son muy importantes. El mantener la mirada a los que te van a corregir, a los que te están oyendo, al tribunal, que sea. ¿Vale? El que en ese momento... Eso es muy importante. Y tenéis que conseguir que eso esté... Una de las cosas, por ejemplo, durante vuestra lectura o durante vuestra exposición. Es decir, son cosas que vosotros tenéis que plasmar. Otra cosa importante es que no estéis durante todo el tiempo leyendo, sino que demostréis dominio. ¿Vale? Que vosotros leáis y luego recitéis. Porque se lee muchísimo más rápido que se hable y que se recita. ¿Vale? Entonces os podéis permitir el lujo de hacer así y luego... Y sobre todo si es una cosa que conocéis, que domináis, mucho más. Porque ya sabéis lo que viene después, lo vais a leer muchísimo más rápido. ¿Vale? Debéis de tener un dominio de las palabras técnicas de las que vais a exponer. Si yo utilizo palabras técnicas que son de especialista... Vamos a ver, de especialista me refiero. Yo soy... Yo soy especialista de lo mío. ¿Vale? Seguramente si me preguntáis de alguna ley de tributario, de cualquier historia, no la voy a conocer, evidentemente. Y a lo mejor hay expresiones concretas que yo no sé lo que significan y que tengo que ponerme a desglosarlas y analizarlas. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que como hay quien os está examinando, quien os tiene que puntuar, quien os tiene que valorar, son especialistas, son gente que ese tipo de palabras las controla y las domina. Debéis utilizarlas. ¿Por qué? Porque así demostráis vosotros mayor conocimiento. Por ejemplo, hay muchas veces que tú tienes que limitarte a leer lo que pone en el papel. ¿Vale? Eso quiere decir que tú te tienes que haber acostumbrado previamente a utilizar esas palabras, a dominarlas, a meterlas en tu vocabulario diario. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Lo importante es, uno, ir con ropa cómoda pero formal. Es decir, no vayáis a ir de traje de chaqueta. ¿Vale? Pero, ni hombres ni mujeres, me da igual. No vayáis a ir, evidentemente, con traje de chaqueta. Pero, si tenéis que ir con una ropa más o menos formal y de forma cómoda. Es decir, pues, un vaquero y unas camisas o una cosa que sea, pues, más o menos lo normal, como si fuera ir un día al trabajo, lo que sea. Si estoy acostumbrado a ir con pantalones de pinza, pues, con pantalones de pinza. Si es con falda, con falda. Me da lo mismo. Pero, ropa que sea cómoda y más o menos formal. ¿Estamos? Eso por una parte. Por la otra, tenéis que demostrar seguridad. Y para demostrar seguridad, tienes que mostrar firmeza al hablar, dominio de la situación. Es decir, si yo estoy así, no es lo mismo que si estoy así, controlando la situación, hablando de frente, mirando al ojo. No, es que, bueno, es que lo que quiere decir la poesía, pues, que hay que sacar uno lo mejor de sí mismo. Y, me explico, no se trata de eso. Se trata de que miréis a la cara, de frente, de la historia, que estéis rectos, que estéis bien colocados. Que miréis a todos y cada uno de las personas del tribunal. Eso sí, habrá personas con las que, por el motivo que sea, por cómo van vestidas, por la cara, por lo que sea, de forma automática, sintáis más afinidad. ¿Qué tenéis que hacer? Centraros más en esa persona, es decir, porque tú te vas a sentir más cómodo y te va a dar seguridad. ¿Vale? Porque si miras al que tiene una cara de ajo continuamente, al final tú dices, coño, ¿lo estaré haciendo bien o no lo estaré haciendo bien? Contra, que es que, no sé si realmente, como no hace ninguna expresión, mientras que si te encuentras otra persona, que tú lo ves más agradable, más tal y que de vez en cuando te echan una sonrisa o te... Es decir, que a ti te transmite seguridad, tú te vas a encontrar mucho más cómodo y tu lectura la vas a hacer mucho mejor. Y esa exposición tú la vas a hacer con mucho más dominio. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho. Tened en cuenta todo eso que os he dicho y empezad a practicar. Otra cosa, la pronunciación. Bueno, para pronunciar bien hay trucos. Los ha habido siempre. Y tenéis que tener mucho cuidado con de dónde soy. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces sin querer, al hablar, expresar de forma cotidiana, si es que es lo normal, nosotros expresamos y utilizamos expresiones propias de nuestro lugar geográfico o de nuestro entorno. ¿Qué sucede? Que si luego te las trasladas a otro entorno completamente diferente, puede que no las conozcan, que no las utilicen, o que no las entiendan, no las compren o incluso que no las vean bien. ¿Vale? Que las vean fuera de lugar. Entonces, a la hora de estudiar, a la hora de escribir, procurar que sea, aunque ahora esté de moda todos los lenguajes, que se os tiene que entender que la idea del lenguaje, como yo explico siempre, es que la otra persona te entienda, que le llegue el conocimiento que tú tienes, que le llegue la información que tú quieras transmitir. Si no te entiendes, no has logrado tu objetivo. ¿Vale? Bueno, chicos, pues lo he dicho. Que lo pongáis en práctica, que estoy segura de que lo vais a hacer y practicar un poco. ¿Vale? Delante de un espejo, miráis y lo hacéis. Chao, chao, chicos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.